la semana pasada. Atención con esto, en la madrugada del 21 de junio, esto pasó en la entrada principal a la Casa de Gobierno, en la calle Valcarce 50. Un auto, un hombre, un particular, atravesó el portón principal de entrada, esa reja. Pero no resistió nada a esa reja. Y llegó con su auto hasta la mismísima puerta de la Casa de Gobierno. No lo puedo creer. Ahí salió una persona. Ahí salió una persona. Fíjense lo que pasa a partir de este momento. El hombre se baja del auto. Hay un solo efectivo de seguridad. Uno solo. Ese portón no resistió nada. Un auto, un Renault 19, modelo 97, no resistió el portón absolutamente nada. Le hizo algunos pequeños toques. Ahí está fuera del auto. Fíjense. Está en ese vallado, que es una especie de pasillo que comunica la entrada por Valcarce 50 hasta la puerta de la Casa de Gobierno. Se acerca de este lado, desde la calle Hipólito Yrigoyen, otra persona. Y queda la expectativa. Fíjense ustedes que toman distancia respecto de este hombre. Claro. Vamos a hablar en un ratito nada más de quién se trata, quién es esta persona. No, pero... Allí el policía va, se acerca. Fíjense que intenta entrar. Ahí vuelve. Hay una especie de diálogo, una negociación. Habrá que ver qué pasa. Entonces, a ver, ¿esto ocurrió qué día, qué hora, Fede? Ahí está, fíjate la entrada, Guille. Entra por la calle Rivadavia, Valcarce 50, da vuelta, 21 de junio a la madrugada, la semana pasada, exactamente a las 2 y 44 de la madrugada. Esta es una imagen que registró... 1, 2, 3, 4 y ahí entra. 4 topetazos, 5 ponele. Ahí está. Es una cámara que está ubicada en la FIP. Ahí cerquita, en diagonal a la Casa de Gobierno, desde un piso elevado. Y toma exactamente esta imagen que es realmente increíble y que vamos a contarles. Porque esto fue un hecho grave, pero pudo haber sido gravísimo. Porque esto que contaban ustedes recién, Lore, fíjense hasta dónde llegó. ¿Dónde llegó el auto? Que en realidad el auto se queda en ese lugar porque hay una especie de escalón para entrar. Si no, el hombre hubiera seguido hacia adelante. ¿De dónde venía este auto? Y vamos a hablar de quién se trata. Es un hombre de 41 años. Sí. Una persona que el día anterior había intentado entrar a la Casa de Gobierno. El día anterior, feriado, 20 de junio. No le habían permitido la entrada. El hombre se fue muy enojado. Ajá. A ver. Se fue enojado hasta su casa de Lanús. Y decidió volver. Porque, entre otras cosas, dicen, y esto lo cuenta hoy en una nota bastante completa nuestro colega Omar Lavieri, porque es parte de un expediente judicial. Este hombre declaró que además lo había enojado mucho que el día anterior, y presten atención a los datos que estamos dando porque vamos a contar de quién se trata, lo había enojado mucho la presencia de gente en ese lugar un día patrio sin escarapela. ¡Ah! El hombre... ¿Día la bandera? El hombre es una persona que después, al volver a su casa ese día sin poder entrar, sufrió un asalto. Sí. Y después, lentamente, se empezó a comprobar que este hombre es una persona que está recibiendo una medicación psiquiátrica que hacía mucho tiempo que no la estaba tomando, que es un hombre que está desempleado, que fue internado inmediatamente en el hospital Argerich y que hizo estas declaraciones inmediatamente después de ser trasladado por autoridades del SAME, que tuvieron que tranquilizarlo en un momento porque este hombre es un hombre muy grande, robusto, 40 años, un metro ochenta, que ejerció muchísima violencia en determinado momento con las autoridades policiales. Yo creo que lo tenemos, o es una segunda parte que vamos a mostrar de este video, y que debió ser sedado, Guille, para ser trasladado hasta el hospital Argerich. Adrián Ventura, ¿ante qué estamos? Estamos aparentemente frente a una persona desequilibrada que estaba desocupada, lo que está contando recién Federico Sever, exactamente así como lo dice él, es decir, una persona desequilibrada que además de estar desocupada, esa tarde sufrió un robo, no estaba medicado, bueno, podía haber sido peor, porque te imaginas que esas imágenes son así porque este hombre era, digamos, no tenía ningún entrenamiento, pero una persona entrenada podría haber causado un destrozo mucho mayor si tenía intenciones delictivas serias. El juez que interviene ahora es el juez federal Sergio Torres, que le envió un pedido de informe a la Casa Militar diciendo que te deberían reforzar la seguridad de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, en un plan de corto, mediano y largo plazo. Vos sabés, Guille, que entre otras cosas esto que está contando Adrián, es así exactamente, hay un trámite judicial y la verdad que uno dice, fue grave, la verdad que es grave tener este episodio y pudo haber sido gravísimo. Ahora nos enteramos a partir de este episodio que efectivamente va a haber un refuerzo de ese lugar, ese portón, fíjense lo endeble que es, esto vos contabas, que dice, uno, dos, ¿cuántos toques? Cinco, cinco toques, pero... Cinco toques apenas, a muy baja velocidad, ni siquiera rompió la parte delantera del auto. Lo miró un poco, y se abrió. Esa reja, y se abrió. ¿Qué hubiera pasado en otro caso de haberse tratado de una persona? La verdad que hacer hipótesis a esta altura es entrar en un terreno bastante brumoso. Pero pudo haber pasado cualquier cosa grave, muy grave. Sobre todo, Federico, porque hemos visto en Nueva York, en Londres, en París, personas desquiciadas o terroristas, no sé, eso es arena de otro costal, que con autos han atropellado a una multitud. Acá, primero, no había nadie, y segundo, ese portón, lo miró un poco fijo y se abrió solito. Se abrió sol. Claro, se abrió sol. Y fíjense ustedes, la velocidad, que a mí me llama la atención, una persona, dos, y han pasado segundos, transcurre el tiempo, esto es un video, fíjense, pasa el tiempo, hay una persona que toma distancia, otro más, ahí intenta entrar, este hombre. Fíjate, hay un perro dando vueltas por ahí, que aparentemente es un perro que él traía en su auto, y ahí se acerca el oficial de seguridad, como para ver qué iba a hacer, pero nada más que eso. ¿Qué hubiera pasado si este hombre cargaba con explosivos, tenía un arma encima? Por eso digo, nos metemos en un terreno que puede ser amplísimo, un abanico de posibilidades gigantesco. A ver. Hasta ahí, no pasaba absolutamente nada. Ahora, dice que entre otras cosas, cuando una profesional le toma declaración, él dijo que la hija está pronta a cumplir 15 años, que él está desocupado desde hace mucho tiempo, que no tiene plata para pagarle una fiesta. Es decir, dio una serie de argumentos, bueno, que posiblemente para él, en su interior, hayan... No justificaban nada de lo que están viendo. Pero para él, posiblemente, sí justificaban esto. De ninguna manera. Digo, porque estamos hablando de un hecho que tiene estas características, y en algún punto parece... Alguien lo puede tomar como pintoresco. Es un hecho grave. Muy grave. Acá se acerca un vigilador, después el hombre baja, ahí está, se acerca la reja. Surgen muchas preguntas, Ventura, Federico, Lore. Primero, estamos ante una persona desquiciada, forma parte de algo. Yo tiro preguntas. Mirá, en este momento, Guille, para responder una de esas, ¿dónde está? Y por disposición del juez interviniente, lo mencionaba recién Adrián, es el juez Sergio Torres. El juez Sergio Torres ordenó que permanezca por ahora, en estos días internado en el programa interministerial de salud mental Prisma, se llama, esto es en el hospital de la cárcel de Ceiza. Ahí está, alojado este hombre, de 41 años, domiciliado en Lanús. Sí. Un hombre que hacía varios meses, dijeron sus familiares, había dejado de tomar la medicación psiquiátrica. Digo, esta es la imagen, en un rato posiblemente tengamos la posibilidad de ofrecer una segunda parte, del momento en el cual a este hombre lo detienen, y con la violencia que tienen que trabajar los oficiales de seguridad para detenerlo y para después cargarlo en una ambulancia del SAME. Vamos a las cuestiones concretas, ¿no? Vamos a las cuestiones concretas y le voy a pedir a Franco Salomone después que nos recuerde cuáles fueron los lugares donde una persona desquiciada o terrorista entró a atropellar a gente. Pero vamos a lo siguiente, Ventura, Fede Lore. Ese portón no resistió nada. ¿Eso es un dato concreto? Un dato concreto. Bueno, el segundo, uno imagina que si un auto entró ahí tendría que estar rodeado a los 10 segundos. Todo, Grupo Halcón, SWAT, no sé, toda la fuerza de seguridad saltando encima. el vigilador que sale, sale con el pecho al aire, sale tranquilo. Ahí, caminando, mirá, y borre más el otro. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ahora, nada más. Digo, acaba de romper el portón, y hago una pregunta. ¿No tiene que salir aunque sea parapetado? Bueno, esto es increíble. No, es increíble. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Porque, digo, la, 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 nosotros estamos hablando, Guille, no es la primera vez, no nos sorprende en la Argentina un episodio, y decimos, no somos un país que nunca ha sufrido ataques violentos. Tenemos historia, historia pesada, lamentable, historia de ataques terroristas en esta ciudad. Y pensar, que un hombre con su auto, con un viejo Renault 19 modelo 97, haya podido hacer esto, entrar, vulnerar, imagina, bueno, pasó esta puerta, supongamos que no hay problema, pero después llegar hasta la puerta, la entrada principal misma, de la casa de gobierno, y que inmediatamente no haya sido reducido, a mí me parece insólito. Federico, este hombre era, yo siempre estuve chequeando esta información, y me confirmaron que era simplemente un desquiciado, pero imaginate que en vez de un Renault 19, hubiera sido una Trafic. Pero por supuesto, pero, 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 y teníamos otra AMBIA. Pero mira, este, pero, exactamente, en eso estoy pensando, Adrián, y la verdad que no exageramos cuando planteamos esta hipótesis, pudo haber pasado cualquier cosa, ¿cómo es posible que llegue hasta este lugar? ¿Cómo es posible que este hombre doble en esa, ya la calle, Balcarce, frente a la casa de gobierno, hace mucho tiempo que dejó de ser un lugar, este, de libre circulación? Hace mucho tiempo. Ahora, el hombre subió desde el bajo, por Rivadavia, dobló, se metió en Balcarce 50 en el frente, y llegó hasta este lugar. Digo, inmediatamente, nosotros, en nuestra producción, y estamos intentando, este, por supuesto, tener alguna respuesta por parte de, eh, autoridades de la, de la casa militar, como estás diciendo, que ya, este, que es el, 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 este, José Luis Joffre, que es el, de accionar inmediatamente un plan, pidió que le presentara, Adrián, de corto, me dio en largo plazo. recordá, que esto ocurre, en la casa de gobierno, y a menos de 100 metros, del servicio de inteligencia del Estado. Pero no solamente eso, Adrián, y, y, y es bueno que lo marques también, bueno, servicio de inteligencia del Estado, que sabemos que ha, para qué ha funcionado en el último tiempo, pero, ¿cuántas amenazas, y de esto hemos estado hablando nosotros, recibió, el propio presidente, Mauricio Macri, en los últimos meses? Es decir, si a partir de esas amenazas, no se reforzó, como mínimo, el ingreso a la casa de gobierno, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde estuvo el refuerzo hasta ahora? Ahora, este hombre estará desquiciado, pero parece que quiere cuidar el auto, pero el tipo le pega, topetazos, topetazos, en primera, despacito, tranquilo, porque, supuestamente, si está absolutamente desquiciado, boom, entra con todo, ¿sabes qué es lo que marca esto? Dice, el hombre desquiciado, marca la fragilidad de la seguridad de ese lugar, digamos, sirve para eso, es una muestra del resto, sirve este hecho, que afortunadamente, ahora, uno está pensando que afortunadamente, terminó acá, y no mucho más, en un rato, como decía, vamos a mostrarle cómo termina este episodio, que termina un rato después, cuando no lo detienen, llegan patrulleros, un minuto, un minuto, un minuto y medio, ya tiempo insuficiente, porque esto, en cinco segundos, se puede haber desatado, un desastre en ese lugar, cinco segundos, no hace falta más tiempo que eso, ahora, demuestra la vulnerabilidad absoluta, de la Casa Rosada, de la República Argentina. La cuestión de que haya una persona, desequilibrada, que pueda hacer tal o cual acción, es una cuestión, la otra es, cuál es la reacción, primero la prevención, y cuál es la reacción, acá llega, se va a poner en 90 grados, frena, y después, muy tímidamente, va a asustar al portón, que uno imaginaría, que es una fortaleza, que es un portón especial, que protege a la Casa de Gobierno, uno se imagina que, digo, todos y cada una de nuestras casas, pensamos en la seguridad, ¿no? Y le ponés varias cerraduras, que sea una buena puerta, imaginamos que la Casa Rosada, lo mismo, no sabíamos que, este portón, se podía abrir con un susto, bueno, ahora lo sabemos, es increíble, ¿no? Pero efectivamente lo sabemos, vos sabés que muchas veces, hemos trabajado ahí, frente a ese lugar, la verdad que son rejas, es un rejado, uno, nosotros no probamos, la fortaleza que tiene eso, evidentemente, este hombre sí la probó, y se dio cuenta, que la fortaleza, no es tal, que es cualquier cosa, menos un lugar, que brinde seguridad, otro dato más, que recibimos, a propósito de los primeros análisis, que le hicieron esta persona, había fumado marihuana, había consumido cocaína, muy poco tiempo antes, de este episodio, pero por eso estamos marcando, por un lado, por un lado, este hecho concreto, y lo que pasó con este hombre, supuestamente desquiciado, desequilibrado, no tomaba la medicación, una reivindicación, de lo que uno puede imaginarse, no tenía dinero, lo que sea, quería entrevistarse con alguien, aparentemente, en su fuero íntimo, ahora, esto, demuestra, efectivamente, que allí, hubo muchísimas cosas, que fallaron, no solamente, Guille, como decís, Adrián, no solamente, que fallaron, a la hora de impedir, que este hombre, se metiera con su auto, a la puerta de la casa de gobierno, sino también, a partir de que está, ahí adentro, de ese momento, que sigue como si nada, y pasan los segundos, y no pasa nada, claro, Federico, evidentemente, aprendimos poco, en materia de seguridad, a ver, con objetivos, que pueden ser considerados estratégicos, yo tengo una experiencia, hace muchos años atrás, con otro gobierno, sí, donde un juez federal, del norte argentino, escuchá bien esto, porque era una cosa insólita, por ahí ahora, se corrigió esa situación, un juez federal, del norte argentino, alertaba a la casa de gobierno, de que si entraba un misil, desde el norte, no había ningún, mecanismo de seguridad, para frenar un misil, que pudiera impactar, en el centro, de la ciudad de Buenos Aires, Adrián, esta alerta existió, yo la vi, en su momento, lo pude presenciar, obviamente, pasaron muchos años, sin duda, que se corrigieron, pero esta escena, que vos estás mostrando ahora, hace a recordar, a la causa AMIA, y a la TRAFIC, que, no sé,